As-salamu alaykum, hola, bienvenido a todos a Cocina con Zaynab. Hoy os voy a enseñar cómo se limpian y se congelan unos pescados. Yo los voy a hacer a mi manera y espero que os sirva de gran ayuda. Vamos a empezar, pismillah. Por aquí tengo un bol y aquí voy a poner todos los calavares. Los voy a lavar bien con agua. Los voy a lavar bien, bien, bien con agua para que no tengan este pegajoso que tiene hasta que se le quite este pegajoso. Bien, los calavares os lo enseñaré luego. Primero vamos a empezar con este pescado. Si sabéis el nombre me lo dices porque yo no tengo ni idea de cómo se llama. Son estos. Lo que sí sé que están muy buenos. Bueno, para limpiarlos. A mí me los ha traído así, tal cual de la tienda, la pescadería. Les vamos a quitar todo esto de aquí, las espinas de arriba. Les quitamos bien esto. Y aquí una bolsa para desecharlos. Les quitamos la primera aleta. La del otro lado. Esas que tienen por aquí abajo. A ver si se ve bien. Esas que tienen por aquí abajo. Las vamos a cortar así. Yo todo este pescado grande lo hago más o menos igual. Lo cojo aquí del cuello. Eso lo abrimos así. Le meto la tijera aquí. Y lo corto hasta el final. Una vez cortado por aquí. Lo cogemos así. Lo cogemos así. Y lo vamos cortando de esta manera. Hasta llegar a un agujerito que tienen aquí dentro. Hasta llegar a este agujero. Esas aletas también se las cortamos. Le quitamos la tripa. Para los escrupulosos, escrupulosas, no miréis este paso. Le quitamos todo esto de aquí dentro. Y así me quedaría limpio por dentro. Voy a seguir con todos. Os enseño el segundo paso. Vale, una vez ya todos limpios. Os lo he lavado un poquito porque no lo veáis tan sucios. Veis cómo están. Les vamos a quitar las escamas. ¿Cómo se las quitamos? Con un cuchillo afilado. Lo hacemos así. ¿Veis? Todo esto se lo quitamos. Para que a la hora de comerlo lo lo anotemos. Las vamos a quitar así. Y las vamos a volver a lavar. ¿Veis? Así lo hacemos con todas. Le cortamos de la cola. Y con un cuchillo afilado le damos. Pues voy a hacer todos y os enseño el siguiente paso. ¿Veis qué diferencia? Ahora su piel está muy lisa. Vale, os explico. Por aquí tengo 10 dientes de ajo y un buen puñado de cilantro. ¿Vale? Lo he cortado todo. Lo he picado todo. Y por aquí tengo un cacharro donde vamos a poner todo nuestro pescado. Todo ese pescado va a ser para congelar. Os explico. Ahora bien, lo que vamos a hacer va a ser echar un poquito de aceite aquí. Aceite. Un poquito de colorante. Y lo mezclamos todo. Con la cucharita. Lo mezclamos así, sin dejar ningún grumo. Y le vamos a echar el perejil. Y el perejil, no. Perdón, el cilantro. Es cilantro, no perejil. Le vamos a echar perejil. Bien. Voy a guardar un poquito para los palamares. Echamos bien de perejil. Ay, perdón, el cilantro. Tengo la cabeza hoy. El cilantro, bien. Y le echamos esta mezcla de colorante. Y aceite. Lo removemos bien. Y se lo echamos. Ahora veremos si vamos a necesitar más... Más colorante. Hay más aceite. Ahora bien, con las manos, con una espátula, con lo que queráis, lo vamos a mezclar bien. Para que coja bien todo el sabor y el color. Pescado, cuando le quito las escamas, lo he lavado unas cuantas de veces más. Para quitar bien, bien todo. Lo vamos a mezclar bien por aquí dentro. Para que coja bien color y sabor por aquí. Este es un secreto que me enseñó mi suegra. Y una vez congelas todo el pescado, pues al hacerlo así, al adobarlo así, ya no le tienes que hacer nada más. Lo descongelas, dejas que se descongela un par de horas y directamente la harina y a freírlo. Es un buen truco. Vale. Me voy a lavar las manos. Y ahora os voy a enseñar cómo congelarlo. No se ha visto bien cómo lo he mezclado. Bueno. Más o menos lo he mezclado así. Vale, está bien mezclado todo. Voy a lavarme las manos y vuelvo. A ver, por aquí yo tengo... Dos bolsas de plástico. De esas de congelar. Vale. Y por aquí tengo papel film. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que hago... Pues por ejemplo... Si... Lo voy a congelar de tres en tres. Cojo papel film, lo abro. Cojo un cuchillo para cortar. Y muy fácil. Se ve bien. Sí. Cojo. Uno. Dos. Y tres. Y cierro. Cierro así. Y corto. Lo sellamos bien por aquí para que no se nos abra. Ya tendríamos una ración. ¿Vale? Lo mismo. Si sois seis personas en casa y queréis un pescado para cada uno, pues lo hacéis. De seis en seis. Nosotros solemos comernos tres o así, acompañado de más cosas, claro. Ahora como es el ramadán, pues la mesa siempre hay más cosas. Entonces nos comemos tres pescados cada uno. Hay un pescado en medio cada uno y así. Bien. Si fuera que lo comemos solo, pues nos comeríamos dos pescados o así en cada uno. Y este, cogemos todo lo que queda sin, de perejil, lo que vaya a sobrar, lo ponemos por dentro del pescado. Y así, pues vamos haciendo con todo, de tres en tres, o ya os digo, depende de cuánto os vais a comer por familia. Pues los voy a hacer todos y ahora vengo. Bien. Ahora tenemos las dos bolsas. Vamos a abrir una. Y vamos a meter nuestros paquetitos dentro. Yo tengo, por ejemplo, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues voy a meter tres en uno y dos en otro. Para meterlos así. ¿Por qué los ponemos en papel firme individual cada porción? Pues porque a la hora de descongelarlo tendríamos que sacar toda la bolsa y... y le tendríamos que descongelar todo. A mí no me gusta descongelar una cosa y volverla a congelar. Así saco las porciones que quiero. Si por ejemplo me voy a comer dos bolsos, pues saco los dos papeles pinciestas. Bueno, aquí tenemos una. Y aquí vamos a poner las otras tres. Y vamos así, de esta manera. Y vamos así, de esta manera. Bien, pues ya tengo las dos bolsas llenas. Ahora lo que vamos a hacer... Le vamos a quitar bien el aire, así. Y las vamos a cerrar. Para que no nos ocupe mucho espacio en el congelador. Como estas bolsitas del marcador la tienen como... Un encaje para cerrar. Y este igual. Le quitamos el aire. Y lo cerramos. Y ya está. Y así nos quedaría nuestro pescado para congelar. Bueno. Espero que os haya gustado este truquillo que os he hecho. Si es así, dejadme un like. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Darle a la campanita. A poco os lleguen todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo. Y espero que os gusten mis vídeos. Hasta pronto. Inshallah. Aquí en Cocina con Zeynab. Chau.